Y una persona a quien le rendimos hoy un homenaje en nuestro telenoticiero del mediodía que se llama Leonor Colmenares, la encargada de lavar la ropa de los jugadores del hoy flamante campeón 1987. ¿Por qué se vinculó a Millonarios? Porque mi mamá trabajaba acá en Millonarios, entonces yo le ayudaba a ella en las concentraciones y después me quedé yo lavando la ropa. ¿Usted va a los partidos de Millonarios, Leonor? No señor, nunca voy. ¿Nunca he ido al estadio? No, nunca he ido al estadio. ¿Pero usted es hincha de Millonarios? Claro que sí, es hincha de Millonarios.